Buenos días doctor. Buen día Jimena, cuénteme el motivo de su consulta. Bueno doctor es que hace unos días vengo con un dolor estomacal bastante fuerte, la verdad estoy preocupada porque siento que se me inflama mucho y también tengo diarrea todo el día, unos episodios uno tras de otro, entonces pues necesito que me ayudes. Perfecto Jimena, por favor siga la camilla y ya la examino. Jimena yo lo encuentro bien, tiene un poco de dolor en el marco del colon, está sufriendo una gastroenteritis, lo que vamos a hacer es conmularle un suero oral, estos probióticos y una alimentación astringente, vamos a vernos en dos meses y continuamos a ver cómo sigue. De nuevo la gastroenteritis, entonces le voy a adicionar un antibiótico para mejorar la infección y usted de esa manera pueda alimentarse mejor, ¿estamos? Revisando la historia clínica y los resultados, vemos que los exámenes de sangre salieron bien, el de materia fecal lo muestra mi biasis, eso lo podemos tratar con suero y con antiamedianos, ¿ok? Esta paciente lleva años con síntomas de colitis, le hicieron cirugía, le iniciaron biológicos intravenosos e inmunosupresores orales y no lo toleró, por inmunosupresión severa, además no ha suspendido los esteroides, cambiaron a biológico subcutáneo pero tampoco lo tolera, hay deterioro de su estado general, es necesario pasar la cirugía para hacerle una ostomía porque tiene una fístula perianal muy compleja. Me la paso en el baño, ya no puedo disfrutar el tiempo con mi pareja ni compartir con mi familia, tuve que dejar de trabajar, he buscado medicinas alternativas y hago todo lo que me dicen a ver si me siento mejor y nada. Me la paso en exámenes hospitalizada donde médicos, estoy cansada de sentirme enferma, me duele todo, eso no es vida. Es muy doloroso. Bueno, como usted dice, ya sabemos cómo se comporta esta enfermedad y en este caso se originó en el colon, por eso es el pico de manifestaciones en el ojo, en las articulaciones, pero yo te recomiendo que sigas los pasos y los medicamentos al pie de la letra. Igual tú sabes que me puedes llamar y lo que se te ofrezca, pues para eso estábamos, para servirte. Después de 16 años de múltiples hospitalizaciones, cirugías, me hicieron una cirugía en donde me retiraron gran parte del intestino y me alimentaron por vena, hasta lograr la cicatrización y sí, pude comer mejor. La recuperación ha sido muy, muy dura, muy dura, pero sobreviví y me siento mejor. Ya no estoy en el baño todo el tiempo, he recuperado mi vida en pareja y hasta ya volví a trabajar. Esta enfermedad me ha robado muchos sueños y ahora que la conozco y los doctores han podido controlarla y a pesar de todo eso que yo pasé, hoy te puedo decir que sobreviví. En los próximos años, el número de casos nuevos de la enfermedad seguirá en aumento en Colombia, así como en otros países, es por esto que debemos generar conciencia de la gravedad de sus complicaciones por falta de un diagnóstico oportuno. De ahí que ante pacientes con episodios de diarrea por más de dos semanas, dolor abdominal, defecaciones con sangre, disminución de peso y que puedan presentar otros síntomas extradigestivos, tales como dolores articulares, lesiones en piel y oculares, entre otros, debemos prender las alarmas porque puede tratarse de una enfermedad inflamatoria intestinal que cuando se complica altera considerablemente la calidad de vida de los pacientes, con consecuencias desastrosas para quienes la padecen y sus familiares. Además del diagnóstico oportuno, debemos ser conscientes de la importancia de un tratamiento que lleve a una pronta recuperación de la mucosa intestinal inflamada, con su favorable repercusión en la respuesta clínica. Para mayor información y ayuda, los invitamos a comunicarse al WhatsApp 322-383-5932 y visitar la página www.gastrocol.com.